¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. En sus últimas semanas de embarazo, Sophie Turner y su esposo el cantante Joe Jonas decidieron asistir a una protesta pacífica en contra de la discriminación, aunque parece ser que no todos aprobaron su participación. Por eso y te presentamos, en sus últimas semanas de embarazo, Sophie Turner es criticada al asistir a una protesta pacífica. Los actores Sophie Turner y Joe Jonas están utilizando sus redes sociales para apoyar el movimiento Black Lives Matter y para tomar una posición contra la discriminación. Es por eso que la pareja decidió salir el fin de semana para aprovechar el movimiento Black Lives Matter, participando en una protesta en Los Ángeles. Cabe destacar que según Entertainment Tonight, los actores asistieron a la protesta acompañados de sus amigos Greg Garber y Paris Carney. Además, tanto Joe como Sophie compartieron fotos en Instagram de la protesta, donde podíamos ver a la futura madre portando unos pantalones de pijama con estampado de osos, una sudadera negra y una chamarra del mismo color. Por supuesto que en todo momento la británica porta un cubrebocas. Además, sostenía un cartel hecho a mano con la frase El silencio blanco es violencia. Por su parte, Turner subtituló su publicación escribiendo No hay justicia, no hay paz. Aunque después de que la actriz compartiera dichas fotos, un fanático cuestionó la necesidad de la protesta en la sección de comentarios, señalando que los cuatro oficiales responsables del cruel acto en contra de George Floyd fueron arrestados y acusados. Entonces, hay justicia, podemos tener paz ahora, escribió el internauta. Ante este hecho, la actriz de Game of Thrones nos dudó en responder, asegurando que el movimiento no solo pide justicia para George Floyd. Esto no se trata de cuatro policías. Esto va de Verona Taylor, de Trayvon Martin, como también de Eric Garner. Esto va de racismo sistemático que la gente negra ha sufrido durante cientos y cientos de años. Lo que intentamos es cambiar el sistema. La justicia se hará cuando la sociedad refleje nuestra creencia de que todos somos iguales. Hasta entonces no habrá paz. Respondió Turner a dicho comentario que ya fue eliminado. Aunque por otro lado, en cuanto al embarazo de la actriz, Sophie y Joe esperan su primer hijo este verano. Y según los informes, Turner tiene como ocho meses de embarazo. Pues fue a mediados de febrero que una fuente cercana a la pareja le dijo a Inews que Sophie tenía cerca de cuatro meses. Mientras que otro le dijo a Us Weekly que debían hacer a mediados de verano. Así que no falta mucho para que podamos conocer una mini Sophie o un mini Joe. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.